Es algo increíble cómo un pedacito de vida puede llenarnos de alegría y felicidad. Hijo o hija, mami y papi, estamos felices con tu llegada. Dios nos ha bendecido con una alegría inmensa. Estamos esperando tu llegada con un amor infinito, porque eso eres para nosotros. Eres y siempre serás nuestro motivo para seguir adelante por ti. Hijo o hija, aún no sé qué serás, pero lo único que le pido a Dios es que llegues con bien, porque aún no naces, pero ya te amamos con todas las fuerzas de nuestros corazones. Hijo o hija, aún no sé qué serás, pero ya te amamos con la alegría inmensa. Y con los ojos húmedos, te veía tan alto es más, en la cima del mundo. Yo te esperaba, imaginando a ciegas el color de tu mirada. Y el timbre de tu voz, muerta de miedo, le rogaba al cielo que te deje llegar lejos. Mucho más que Dios, mucho más que yo. Muchas felicidades amigos, Alexander y Vanelli. Que Dios siga llenando sus corazones de mucha dicha y felicidad. Yo te esperaba, y pintaba sobre las paredes de tu cuarto. Cuentos en color, restaba sin parar, días al calendario. Solo tú me podrías curar, el modo de escenario. El mundo es como es, y no puedo cambiártelo. Pero siempre te seguiré, para darte una mano. Yo te esperaba, imaginando a ciegas el color de tu mirada. Tu mirada, y el timbre de tu voz, hoy que te tengo. Pido al cielo que me deje verte, llegar lejos. Mucho más que yo. Que Dios bendiga el más puro amor que tienes en tu vientre, Vanelli. Yo te esperaba, y el espejo nos miraba mientras ya te amaba. Y de parte del futuro papá más feliz de la tierra. De parte de Alexander, para ti, su adorada Vanelli. Muchísimas felicidades, Cristian Moreno. Y conmigo, hasta una próxima oportunidad. Y conmigo, hasta una próxima oportunidad. Y conmigo, hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!